Hola, estamos en el Valle de las Lágrimas, justo en la frontera entre Argentina y Chile, donde justo ahora, hace 49 años, se estrelló un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 pasajeros a bordo que se disponían a viajar a Santiago de Chile con la intención de disfrutar de un fin de semana y disputar un partido de rugby. Y estoy aquí con Pedro Luque, director de fotografía, uruguayo, estoy aquí con un equipo de uruguayos, argentinos y españoles, con la intención de empezar la filmación de una película que intente honrar la memoria de los 16 supervivientes y sobre todo los 29 que no pudieron regresar de vuelta. Así que nada, esperamos hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sepamos, lo intentaremos y honrar el recuerdo de todos ellos.